qué tal amigos por aquí los saludo miren miguel garcía de granja de garcía miren por aquí también les traemos un gallito fach también aquí los tenemos miren los cachecitos estos gallos también muy buenos amigos muy buenos gallos aquí los vamos a tener también miren en la casa aquí granja los garcía los tiene para cuando gustan aquí dentro de ahí también no hay la de gallo amigo aquí también este gallito lo tenemos por tiempo igual ha salido muy bueno el gallito toda la descendencia de este gallo aquí ya de esa raza aquí de los que tenemos ya se llevó buenos logros aquí buenos triunfos así es amigos cada que se nos ofrece algún gallito por aquí pregúntenos amigos y con gusto le respondemos este gallito también aquí miren ya y amero casi está listo para sacarlo a preparar ya casi ya me había un par de meses más y lo comenzamos a trabajar ya para cuando gusten amigos aquí es puro cachecito también tenemos de toda variedad aquí en su gallito miren así es amigos más que nada pues ahorita miren esta temporada pues estoy escribiendo un vídeo muy corto pero vamos a tratar de hacer un poquito más más larguito nada más que como y ves andamos a las carreras pues no no tenemos tiempo de ponerle más tiempo pero si vamos a tratar de hacer un poquito más larguito el vídeo así es amigos por aquí les comparto este amigo siguen suscribiendo al canal granja los garcía amigos síganos apoyando dale like al vídeo y pues más que nada presiona la campanita por notificaciones y pues así que más que nada les haré llegar su vídeo amigos pues aquí les dejo este vídeo amigos y esperamos seguirles enviando más vídeos amigos granja los garcía es lo que más deseaba sacar vídeos para seguirles exhibiendo a ustedes así es amigos pues ahí les dejamos este vídeo amigos y pues síganos apoyando amigos muchas gracias por este corto vídeo amigos hasta pronto